Hola gente de la tierra y de más allá, bienvenidos a un nuevo vídeo mío, bueno, sí somos el monca, como pueden ver, en mis redes sociales, pues te la dejo por aquí, me puedes seguir y todo, y hoy es Halloween, noche de brujas, y hoy te voy a contar una historia de Halloween, vamos a poner en el mood, te voy a contar una historia de Halloween, que quizás te no puedas dormir esta noche, yo a lo mejor no porque me cago en todo, pero bueno, hoy te voy a contar una leyenda sobre una antigua bruja, la bruja de Ler, te contaré la leyenda de la bruja de Ler y la posterior, en el siglo XX, posesión de Rasting Park. Vamos a empezar amigo, porque tú no puedes decir, esta oscura historia de Halloween, pero esta oscura historia comienza a mediados del siglo XVIII, concretamente en el año 1785. ¿Han visto el ambiente que fue esto y todo? Pero burro. En un pueblo del estado de Maryland, en Estados Unidos, que antiguamente se llamaba Blair. Esta historia nos cuenta que un día, una señora mayor llamada Ellie Keduan, atrajo, esta señora vivía en este pueblo, y atrajo a varios niños a su casa, mediante ciertos engaños, y consiguió hacer creer a estos niños que esta señora tenía buenas intenciones. Nada más lejos de la realidad. Resulta que una vez estos niños, pues ya estaban dentro de su casa, del establecimiento de su casa, Ellie Keduan, que para entonces era una anciana, les sacó sangre a cada uno de estos niños, la cual presuntamente sería utilizada en rituales satánicos, o de magia negra. Luego los niños fueron, acusaron a la anciana Keduan con sus padres, y les dijeron que todo lo que les había hecho esta señora. Y fueron los padres de estas víctimas inocentes quienes la acusaron de brujería, en su momento. Ese mismo día de la acusación de brujería, se la juzgó bastante rápido a esta anciana, quien fue proclamada como una bruja espiritista, y además prostituta, que ya me diría tú, además de que fue sentenciada al destierro. Ellie Keduan fue llevada a un bosque cercano al pueblo de Blair, llamado Black Hills. Una de las versiones cuenta que simplemente desterraron a Ellie Keduan en ese bosque, en pleno invierno. En Estados Unidos, en invierno nieva muchísimo, o sea que la mujer estaría con un frío increíble en su cuerpo metido. Este destierro y el estaba en pleno invierno, se la consideró muerta, y se la consideró muerta, debido a que se había muerto de frío. Hay otra versión que cuenta que ella, allá en el bosque, los lugareños la ataron a una carretilla, que habían llevado, y la dejaron allí para que muriera de frío. Y la última versión dice que la ataron a un árbol, y abusaron de ella durante largo tiempo. Además de que se dice que le hicieron múltiples cortaduras, hacer el cuerpo. Y la dejaron colgando en el árbol, para que muriera desangrada. Son bastantes versiones de las que se dice qué pasó con la muerte de Ellie Keduan. Cierto, esto me lo hice una vez en una excursión que hice en el instituto, que ya lo contaré en un story time, ¿vale? Esto lo contaré en un story time. Un año después, en 18... de la supuesta muerte de esta bruja, en el invierno de 1786, La mitad de los niños del pueblo, que estaban directamente implicados en la condena de la anciana Keduan, desaparecieron y nunca se encontraron sus cuerpos. Ante el temor de que las desapariciones tuvieran algo que ver con una maldición, o con fuerzas maléficas, el resto de pobladores de Blair abandonaron el pueblo. Y en 1809 se publica un libro llamado El culto de la bruja de Blair, de Blair Witchcraft. Este libro de ficción cuenta la historia de una bruja que maldice una aldea. Sin embargo, al final del libro, nos saldrían los que hacen a la bruja y la queman en la hoguera. En 1824, 38 años después del abandono del pueblo de Blair, por parte de sus habitantes, se funda en el mismo lugar un pueblo llamado Burkittsville. Y como es de suponer, los nuevos pobladores, pues obviamente no sabían nada de la historia sobre el pueblo de Blair y sobre su supuesta bruja. En 1825, algunos pobladores dicen que vieron el avistamiento de una mano inusualmente blanca que salía de un lago cercano a este pueblo. Al momento de investigar, en el lago una niña llamada Aileen se sumergió en el agua y se robó. Nunca encontraron el cuerpo y luego de este lago dejó de ser potable porque creció una especie de alga o planta. En el año 1886, una niña, cuyo nombre no sabemos, desaparece y se envían equipos de búsqueda, uno de los cuales se interna en el bosque de Black Hills. En este caso, la niña apareció, pero no se imagina el equipo, pero este equipo de búsqueda se internó en, pero el equipo de búsqueda que se internó en el bosque no apareció nunca. No apareció. Hasta un tiempo después, cuando de repente, sus cuerpos fueron reencontrados, con las tripas removidas y los pies y las manos cortados. Madre mía, me está dando mucho escalofrío. Bastante. Vamos con la posesión de Rastin Park. En el año 1940, siete niños iban desapareciendo gradualmente de Burkittsville. Y un año más tarde, un habitante de este bosque, llamado Rastin Park, va al mercado del pueblo y se pone a gritar, ¡Por fin terminé! Nadie parecía entender de que hablaba este hombre, por lo que la policía se dirigió a su casa y no se creería en lo que encontró la policía allí. Encontró los cuerpos destripados de los siete niños desaparecidos. Madre mía, madre mía, madre mía. Rastin Park fue arrestado e interrogado. Según su versión de la historia, Park veía la figura de una extraña bruja constantemente en el bosque. Y luego un día dejó de ver a esta figura en su lugar y en su lugar oyó su voz. Esta voz le ordenaba cosas, entre ellas que le ordenó raptar niños para luego matarlos. Pero uno de los niños que Rastin Park raptó pudo sobrevivir y presenció todas las muertes. El niño enloqueció debido a ello y fue internado en un manicomio. Park fue juzgado y condenado a muerte y ejecutado públicamente ante la vista del resto de habitantes. Vamos al año 1994, 25 años después, 55 años después, tres estudiantes de la Universidad de Montgomery decidieron realizar el documental sobre la bruja, sobre la historia de la bruja de Blev. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entrevistaron a los habitantes de este pueblo, entre ellos a una anciana que dijo haber visto a la bruja cerca del lago que habíamos mencionado anteriormente. Y hace entonces los estudiantes deciden ir al lago a investigar. Mala idea. Pasan varios días y los estudiantes no aparecen y las autoridades se encuentran en el coche en el que viajaban a los estudiantes pero no había nada dentro. Entonces se hacen una búsqueda exhaustiva para encontrar a los desaparecidos. Utilizan perros, helicópteros e incluso imágenes por satélite pero resulta que al parecer no hay ni rastro de los cuerpos. y resulta que un par de meses después declaran a los estudiantes que han muerto. Posteriormente un antropólogo descubre en una cabaña una maleta con las grabaciones de los estudiantes desaparecidos. Estas grabaciones son estudiadas pero las declaran poco concluyentes. Declarándose el caso no resuelto y cerrado en 1996. y hasta la fecha y después salió la película del proyecto de la bruja de Blair basado en estas grabaciones y ya no se sabe nada más de ahora. Yo cuando bueno yo ya cuando cuando me enteré de esta historia digo mira muy fuerte a ver resulta que ya hace un tiempo se conocen a Selena Milán youtuber fantástica a la vida y yo sigo desde hace muchísimo tiempo hizo un vídeo hablando de lo de esta misma cosa de la bruja de Blair lo de Rasting Park no sé yo lo vi ese vídeo hace tiempo pero bueno luego me di cuenta de algo que voy a contar en este vídeo en Halloween y hacer Halloween hoy y yo me digo mira busqué lo de la bruja de Blair y me parece interesante y lo cuento que yo creo que hay mucha gente que habrá contado esta leyenda y luego lo de la posesión de Rasting Park que eso fue lo que pasó y no sé yo quería contarle y darle un poco también hacer mi versión sobre esta leyenda y luego la posesión de este hombre bueno hasta aquí el vídeo de hoy yo espero que te haya gustado espero que no te haya dado miedo vale a mí la verdad es que miedo no me ha dado no soy yo yo para las cosas de miedo soy un poco cagado sí soy pero no me importa reconocerlo no sé tú qué crees la bruja de Blair era real era de verdad una bruja y bueno no sé así que bueno espero que te haya gustado el vídeo si no te ha gustado lo siento o no no lo siento te puedes suscribir si quieres o no tú eres libre de hacerlo pero si lo haces activa esa campanita YouTube últimamente no te avisa de nada y luego no te enteras vale a mí también puede darle like y coméntame si te ha gustado de esta historia de Halloween que yo les quiero mucho que se protejan mucho que cuídense un montón y nos vemos en el próximo vídeo bye